Hey gente sean bienvenidos a un nuevo video de gente del día les traigo otro nuevo mapa de experiencia el código se los dejo en la descripción una vez puesto el código aquí que les dejaré en la descripción al final de este código vamos a poner 220 bueno vamos a poner b pequeña y 220 así como yo lo estoy haciendo en pantalla le damos a enter y le damos a jugar y una vez esperamos a que nos cargue el emparejamiento y nos meta a cola de partida ya que pues aquí se demora más o menos unos 5 segunditos no se demora mucho ya que estamos jugando en una partida privada y aquí vamos a esperar unos segundos bueno gente una vez esperado unos segundos ya venimos y le damos a iniciar juego rápidamente para que el video no sea tan largo después de esto vamos a seguir esta flecha morada y tenemos que venir aquí al centro donde están esas flechitas amarillas que se llama el zafe área venimos aquí corriendo rápidamente y les recuerdo que tienen que hacer los pasos tal cual como yo los hago para que les funcione el bug venimos y ponemos aquí mi código de creador para que el bug les funcione así les pueda dar mucha experiencia le damos a aceptar y aquí ya nos va a salir una pirotecnia después de esto tenemos que ir aquí donde dice rate dismap y tenemos que presionar un botón que más o menos está por acá por acá está el botoncito vamos a ver que es un poquito complicado de verlo vamos a ver ahí por ahí estaba pero se me volvió a perder es un poquito complicado el botón de encontrar vamos a ver saltemos vamos a ver si lo encontramos botón por favor está súper complicado de encontrar ahí lo encontramos le damos a la q rápidamente y aquí nos llevará a you found nothing saltamos encima de este botón o sea no lo vamos a presionar nada sino que solo vamos a saltar encima de este botón bueno tenemos que saltar desde la parte de atrás es un poquito complicado saltar porque ya es muy invisible después de eso saltamos en la parte de arriba y acá tiene que aparecer otro botón lo presionamos y ahí ya nos empieza a dar mucha experiencia así que pues espero que les haya gustado este video que le den un like y no se olviden de comentar aquí abajito que te pareció este video y si pudiste subir bastantes niveles así que pues nos vemos en un próximo video adiós cracks y